Música Queridos amigos, que gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en Plus Ultra. Que grato sabor de boca, que gran impacto causó la película cristiana que se estrenó aquí en México a fines del pasado mes de abril. Más de dos meses, un éxito inusitado. Una película que hizo meditar, que influyó en muchas conciencias, porque hizo conocer un acontecimiento histórico que nos había sido ocultado. Que nos lo habían ocultado y que no querían que conociéramos. Bien, un gran éxito. Y tan es así que ese éxito ha tenido lugar en otras partes del mundo, en varias ciudades de los Estados Unidos. E incluso en días pasados, el pasado 25 de octubre, se estrenó en Santiago de Chile. Solo que incluso días antes del estreno en Santiago de Chile, hubo una premiere en la cual asistieron más de 400 personas. Y estuvo el cardenal de Santiago de Chile, don Jaime Rasuris, y recomendó vivamente la película. Todo un éxito. Ahora aquí es donde nos ponemos a pensar. Éxito en México, éxito en varias ciudades del mundo, éxito en Chile. Pero en España no se ha estrenado. ¿Qué está pasando? Bien, el año pasado se celebraron las Jornadas Mundiales de la Juventud, a la cual asistió su santidad el Papa Benedicto XVI. Y ahí hubo una premiere de la película cristiada. Éxito arrollador. El pasado mes de mayo, en el Encuentro Mundial de las Familias, se estrenó también la película a la cristiada. Éxito arrollador. Todo hacía suponer, e incluso lo anunciaron así, que en septiembre, en septiembre de este año, se iba a estrenar Cristiada en España. Pues no se ha estrenado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se estrena? Aquí esto da que pensar. Hay quien dice que son motivos económicos. Que a ningún distribuidor le interesa entrar en contacto con el productor de la película, porque no le resulta económico. Claro, a lo mejor si fuera una película pornográfica, una película de esas guarrerías que tanto asquean, pero que dejan buen billete, a lo mejor le pudiera interesar. O algún remake de alguna película de la recién fallecida Silvia Cristel, la actriz porno de los años 70, a lo mejor le pudiera interesar. Pero Cristiada que no interesa. Que están seguros que no. Yo creo que en lo económico sí sería un triunfo. Sí les dejaría mucho billete a los productores. No habrá otros motivos. ¿Acaso el Ministerio de Cultura Español está poniendo trabas? Honestamente no lo creo. No lo creo porque el gobierno de Mariano Rajoy es conservador y puede ser que vaya conforme a esta línea ideológica. ¿Qué ocurre? ¿Habrá presiones de grupos ocultos, secretos, para vetar esa película en España? Porque en un momento dado, la cristiada mexicana tiene mucha similitud con la cruzada española de 1936 contra el comunismo ateo. Y si aquí hubo mártires durante la cristiada, también hubo mártires en la guerra civil española. Y si aquí ha habido libros que hablan de la cristiada, como los de Jean Meyer o del padre Fidel González, Sangre y Corazón de un Pueblo. En España también, el monje benedictino, amigo mío, Santiago Cantera, ha sacado uno que se llamaba Así Iban a la Muerte. ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no quieren estrenar cristiada en España? ¿Piensan que en un momento dado el ejemplo de esos héroes que aquí dieron la vida por la patria y por la fe pueda moverle el tapete a más de cuatro que tienen intereses creados en España? ¿Sería interesante que meditasen eso y que se hicieran presiones porque el pueblo español tiene derecho a conocer una de las mayores gestas de la historia universal? Para YoInfluyo.com, Nemesio Rodríguez Lois, Plus Ultra.